Bueno, Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes No se olviden de él Jeremías 3.33 dice Clama a mí y yo te responderé Y te mostraré cosas ocultas que jamás hayas visto ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso para Papito Dios Vamos a empezar este monólogo Yo me caracterizo por hacer cosas de la vida real, llevarlas al humor Cierto día estaban haciendo un censo y llegaron a mi casa Nombre, Lolo Moneri de los Santos de Oliveira de Sousa de la Purísima Virtud Swaxenegger, Jean-Claude Valdán, tres cuadras más allá de ley, punto com, punto com Sexo, tres veces al día Mujer, hombre, lo que venga Miren, hay cosas del gobierno colombiano que yo no comparto Una de las cosas que yo no comparto del gobierno colombiano ¿Cómo van a aprobar un proyecto de ley donde dos hombres y dos mujeres se pueden casar? Y fuera de eso pueden adoptar a un hijo ¿Con qué criterio? ¿Con qué autoridad moral? ¿Dos mujeres que adopten a un hijo? Le va a decir Usted tiene que ser todo un varón como su papá o yo Imagínate nada más en el colegio en una entrega de boletines Juanito, ¿quién es su mamá? Mi mamá es la de barba Grave Miren, yo no tengo nada, nada, nada en contra del homosexualismo Porque cada quien hace con su cuerpo lo que le da la gana Pero antes, el homosexualismo estaba prohibido Luego fue permitido Ahora es aceptado Al paso que va, nos va a tocar preparar el robo porque lo van a poner obligatorio Está demostrado según el Centro Nacional de Consultoría Que de cada cinco hombres, uno es madica O sea que si uno está con cuatro hombres y no nota nada extraño, el marín que es usted Miren, voy a hablarles de la familia Todo hombre cuando se casa desea tener su media naranja A mí me tocó una guayaba agria Yo cometí el peor error de mi vida Casarme con una mujer supremamente celosa ¿Cómo será de celosa mi mujer? Que en la foto de mi cédula aparece atrás así Esta mañana me dijo ¿Tú para dónde vas? Y yo voy para tu barafa del doctor Tom Tú tienes que estar enamorado en tu barano, jojo Venga, que las mujeres de tu barazo son ardientes Y ay mi amor, ¿y tú por qué me dices eso? Porque tú a mí no me quieres Ah, ¿y tú por qué dices que yo a ti no te quiero? Porque tú a mí no me buscas Yo creo que tú no te escondes Vea, mujer que no joda Es hombre Está demostrado Mira, el hombre malacostumbra a la mujer Si tú acostumbras a tu novia A tu esposa A tu amante A llegar todos los días a las 7 de la noche en punto El día que llegues a las 7 y media Te forma tu peo Lo primero que te va a decir Porque eso sí, mujer que se Que se conozca en puta Yo no sé por qué Pero todas hablan como un CD cuando está quemado Se ahogan Y lo primero que te dicen Apuesto a que viene donde la rabalera esa, ¿verdad? Donde la quita macho esa, no joda Se amamó a medio tu vara ¿Qué le toca a uno? No le digas así Que ya te dice doña Paola Porque uno hace respetar a la novia de uno Miren Cosa que me llama la atención a mí En la ciudad de Barranquilla Es que usted aquí no puede sacar un celular de cámara Porque te salen dos tipos con una pistola ¡El celular! ¡El celular! Un momentico 3, 10, 6, 62, 63, 40 ¡Ey! Tú sabes lo bacano que a ti te cojan en la calle y te digan Buenos días Tenga la generosidad La amabilidad Y deposita en mi mano derecha Sus aretes Su cartera Su cadena Su zarcillo Y todas sus pertenencias Esto es un atraco No joda Uno se siente bien atracado Uno le provoca decirle a un amigo Lo que pasa por ahí Lo que pasa por ahí que por ahí es macano Claro porque turista bien atracado Trae más turista para que lo atraquen Ese cuentecito y que El que madruga Dios lo ayuda Eso es mentira El que madruga lo trae más temprano Y eso es lo que me llama a mi la atención Que el barranquillero es muy alegre El barranquillero festeja todo El atlanticense Mira Toman el 31 de diciembre Hay que despedir el año Te toman el 1 de enero Hay que darle la bienvenida al nuevo año Te toman el Semana Santa Viva la gloria Te toman el día de la madre Yes, son el hijo Te toman el día de la familia Yo las mantengo El día de los muertos Todavía estoy vivo En una de esas peas Empecé a gritar en el Capitolio Nacional ¡Quiero ser presidente! ¡Quiero ser presidente! Soldado me dijo ¿Usted qué está loco? ¿De qué está marihuanao? ¿De qué? ¿Retardado mental? No se hace más nada Y aguanta, aguanta Con tantos requisitos Mejor no aspira nada Oigan Yo no sé Qué es lo que está pasando Con la juventud ¿Ustedes no se han dado cuenta Que se ha perdido el respeto? Ya nadie respeta a nadie Ya no hay amigos Ahora todos los amigos Son cibernautas O por WhatsApp O por Facebook O por Instagram Ya no hay amigos Ahora todos son así Antes La gente de mi edad Yo soy modelo 69 Nací el 20 de mayo de 1969 Con mucho orgullo En la ciudad de Cali Y Lo que yo veo Es que el respeto Se ha perdido Antes un viejito Se echaba un peo Delante de la gente De mi edad ¿Y qué le decía uno? Abuelo Que eso se le convierta En salud Para toda la vida Mira Le daba ánimo Al viejito De seguir peando Ahora no Ahora Un viejito Se echó un peo Delante de un pelado De esta época De esta era ¿Y qué le dice el pelado? Venga Para romperlo Viva marica Ese le faltó Un cuartito De sal Se ha perdido Ese respeto Ya nadie Respeta A nadie Ustedes se imaginan ¿Qué dirían Las grandes personalidades Si estuvieran acá Presentes En este magno evento? Por ejemplo ¿Qué diría El expresidente Álvaro Uribe Vélez? Compatriota Para mí es un placer Compartir con el campesero Hoy además de esto Le estamos festejando El Día del Padre También Un aplauso Para todos ustedes ¿Qué diría El presidente Santos? Colombianos Yo como presidente Y recién operado De la próstata Felicito A los honorables Concejales Al director De la UMATA A su alcalde Por este magno evento Que hicieron Para los campesinos Son aquellas personas Que siembran Y recogen En mi caso Particular Es distinto Yo quiero hacer Como sembrar pelo Mi hermana Con una cuartita De pelo Ha hecho una fortuna ¿Qué diría El expresidente Hugo Chávez Fría? Hermano Bolivariano Que pena Que yo no tenga Estos campesinos En Venezuela Pero le voy a decir A Maduro Que se los llame Si señor Que se los llame ¿Qué diría El expresidente César Gaviria? Ciertamente Colombiano Cuando fui Presidente De Colombia Yo pronostiqué Que los mejores Campesinos Estaban en Tubará Un aplauso Para todo el pueblo Campesino ¿Vieron que sí Se puede reír A la gente Sin necesidad De vulgaridad? Miren Existen Cuatro Clases De borrachos Y hoy Los vamos a descubrir Aquí Nos vamos con El primer borracho El primer borracho Es el que a todo Le dice Sí Es el que va a decir El segundo borracho Es el borracho Negativo A todo le dice Que no El tercer borracho Es el que tiene Delirio De persecución El cuarto borracho Es el que para Embalado Y va a buscar El fósforo Para prender El cigarrillo Y no lo encuentra Observen ¿Hay estilos para orinar? Ustedes saben Que en la mayoría De la estadera Hay como unas albercas Hay uno Se podría decir Que el hombre Tiene estilo Para orinar Así como estilo El hombre también Tiene estilo Para orinar Hay uno Que primero Ponen la mano En la pared Hay otro Que se les da Por mirar Para arriba Vayan viendo En cuáles están Ustedes Hay otro Que se les da Por hacer Dibujitos Y hay otro Que son curiosos Te dice el tipo ¿Quién no la conoce? No, mucho gusto Gracias, gracias Gracias, gracias Bueno, vamos a hacer La notita ahora De aquí para allá Con el puto Pero ponte la capa Para que la gente Vea el aplauso Y tal Cuando haga así Todo el mundo Tres, dos, uno Bueno, ya que están Motivados Ah, sí Con el sonido Veo arriba Veo arriba Veo arriba Bueno A mí me gusta Subir la temperatura Miren, yo lo sé Porque hay gente Que se equivoca Con nosotros Los comunistas Hay gente Que ve a uno En la calle Y piensa Que uno es que Cuando uno Trabaja mucho Con la expresión Corporal Piensa Que uno es Del otro equipo Yo he estado En parques Donde me han Agarrado el trasero Pero como yo No soy del problema Y digo Si no te vas a comer No se lo sometes Ustedes no me lo van a creer Yo me volví humorista Fue por mi mujer Un día estábamos Haciendo el amor Y me dijo Tú lo único Que me das En la cama Es risa Las palabras Tienen poder Este monólogo Que viene a continuación Es el fiel reflejo De los hogares colombianos ¿Ok? Entonces el camarógrafo Se va a poner de este lado Ustedes van a aplaudir Apoteógicamente Y yo me despacho Un, dos, tres ¡Ya! Bueno Vengo a hablarles De mi familia Vengo de una familia Muy pobre Éramos tan pobres Que no nos daba Ni hambre ¿Cómo sería el hambre Que pasábamos? Que el cuadro Del divino niño Conocicó El bienestar familiar Mi papá Siempre soñó Con tener una familia Bien acomodada A todos nos acomodaban En una colchoneta Éramos cuatro hombres Tres mujeres Y yo Soñábamos Con que mi hermana La mayor Se casara Para dormir Un poquito más Separados Se casó Ahora dormimos once Yo que era el más pequeño Le decía Papi Tengo hambre Papi Tengo frío Papi Tengo sed Pero carajo Tienes de todo Y te quemas Mi mamá Cambió Era un poco más Pensativa Me dijo Hijo Para que tú Surjas en la vida Todas las cosas que hagas Ponle empeño Mira yo empeñé La nevera Empeñé el televisor Y yo quería ser Como era mi papá Mira Todo el mundo decía Que yo iba a ser Mujeriego Porque cuando estaba Pequeñito Jugaba con las muñecas Miren Para muchos Soy Lolo Boneri Para las mujeres Soy el repapacito Para los gays Soy grueso de roer Y para mi suegra Soy el vale cuatro Porque ella dice Que yo no valgo ni cinco Vean Todavía no conozco La primera persona Que tiene a la suegra Yo un día fui a Juliado Y dije Loco Vendame un veneno Para rata Se lo eché a mi suegra En la comida Y ahora si no le he hecho Mata rata No se come la comida No es un animal De costumbre Está comprobado Científicamente 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 Está comprobado Miren Yo les digo una vaina El hombre puede ser Muy fiel Pero si le mandan Una foto en Whatsapp Pelota Va pa' ese Eso es periódico Eso le daña Los sentimientos A cualquier hombre Vamos a poner a volar La imaginación Dos meses de casado El tipo Apenas sale del trabajo Sale a las seis De la alcaldía A las seis y un minuto Está en su casa Porque está comiendo A la cara Está recién casado Dos meses de casado Va llegando a su casa Faltando cinco casas Se encuentra Con una exnovia Paela ¿Cómo estás de linda? Miren La mujer Cuando quiere conseguir algo Y que te casaste La típica respuesta Del hombre Cuando es picaflor Sí, pero eso está Que se acaba ¿Quiere que nos tomemos algo? Sí, sí, puede ser Una graciosita No, una botella De allá va Con su maldad Mira Salen a tomarse Su refrigerio Él y ella Y le entra Una llamada al mar Mira la cagadera Con tu contesta Hermana, mira Regálame dos minutitos ¿Eh? Sí ¿Aló? ¿Qué hora, mi amor? ¿Cómo estás? No, mi amor Mira Estoy acá en Tubalá En la fiesta Los campesinos Se les picharon las cosas Escucha la huya Póntico Escucha la huya Diste, mi amor No te puedo pasar De Que le trae un miedo Para que veas Que sí estoy acá, mi amor Es que se les picharon Las cuadro y andas Al carro No hay que estar Que se acababa Uno cree que engaña a la mujer Pero la mujer por dentro dice Mal parido ¿Tú crees que te estoy creyendo? No Te voy a pagar Con la misma moneda El tipo pone el teléfono En vibrador Y se aísla De la sociedad Se fueron De despeluque Terminaron En un portal El tipo se acordó Del teléfono Lo coge Ciento Setenta y siete Llamadas Perdidas Y cinco Mensajes De voz Usted tiene Un Mensaje Nuevo Para abrir el mensaje Marque Uno Papi, mi amor Papi, estoy nerviosa Papi, porque tú sales A las seis de la alcaldía Y a las seis de un minuto Estás en la casa Papi Llámame Usted tiene Otro Mensaje Nuevo Para abrir el mensaje Marque Uno Papi, mi amor Que yo llamé a Medicina Legal La mía con todos tus hermanos Con todos familiares Papi Un tipo de mujer Me dice que aquí hay algo malo Que está pasando Papi Usted tiene Otro Mensaje Nuevo Para abrir el mensaje Marque Uno Mira, ya la vieja se le olvidó Que tiene masterado Que es diputada Que es concejal Ahí Bota el chupo Mire, malparido ¿Viene ahora o empiezo a dar foto En tu baraja? Eso se llama terrorismo psicológico Y las mujeres manipulan a uno Levántenme la mano A aquel hombre Que no se dejó manipular De la mujer Mira, de nadie La levanta Ya viste a todos los cartas La mujer Sí, porque este amigo Le dice Y que en mi casa Yo soy el que dice La última palabra Sí, que dice Sí, mi amor Tiene todo el abrazo Bueno, miren Lastimosamente Nosotros venimos de una gira Me quedaron muy pocos CDs Se los vamos a dejar a dos mil pesos Creo que hay muy poquitos A dos mil pesos Para que vean Cómo se hace reír a la gente Sin necesidad De llegar a la vulgaridad Ahorita se los vamos a dar Pero vamos a hacer el cierre Con ustedes motivados Que la cámara grabe para acá Sorrito graba con el teléfono mío Y vamos a hacerle una crítica A la música Honestamente Gente de Tubara ¿Cuál es el gentilicio de acá? Tubareño El gentilicio de Tubareño Bueno Yo no gusto del reggaetón Porque el reggaetón Ha partido en dos La historia musical de Colombia Antes tú ibas a una fiesta A una reunión social A un quinceañero A un baby shower ¿Y con qué te recibían? ¿Cuántas veces escuché? No puede ser Pam, pam, pam ¿O no te sorprende? Dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón ¿No es una música bacana? Ahora no Ahora tú vas a una fiesta A un agasajo A un cumpleaños Te reciben Dame tu culito Dame tu culito Contra la pared Contra la pared Imagínate un 31 de diciembre Faltando 5 minutos Para las 12 ¿Cómo carajo Le vas a decir Tu abuela Perrea, abuela, perrea Perrea, abuela, perrea Y a esa edad Hay viejas que perrean Después al día siguiente Están viejas Llevan Allá en el medio Quien las mandó A perrear Yo creo que ustedes Jamás se imaginaron Reír tanto como hoy Hay que darle las gracias A Papito Dios A nuestro alcalde A los concejales Y a ese secretario que tenemos Ojalá lo tengamos Por mucho tiempo Acá en Covara Porque se ve el progreso El progreso se ve Y eso depende de ustedes Porque han depositado la confianza En el personal idóneo Que los quiere Y que los ama En amor de Cristo Amén Bueno, ahí me quedaron Un poquito de silencio Lo vamos a dejar A los que espesitos Vamos a hacer Un set musical Y lo continuamos Decisión del caso Para mí ha sido Un placer Hablarlo de partido Con ustedes Decisión del caso El dicho Caso cerrado Música ¿Qué está sonando ahí? ¿Qué está sonando algo en YouTube? No Vamos a continuar con La alegría con la música Con toda esta fiesta Que se le brinda en el momento Alcanza sin nada de su buen niño ¡Vamos!